el autobús o el ómnibus como les decimos en uruguay en un país sin trenes de pasajeros obviamente es el medio de transporte más utilizado miles y miles de personas viajan cada día por infinidad de motivos utilizando el bus simplemente como el medio para llegar a un destino pero hoy les voy a mostrar un trayecto donde el ómnibus es mucho más que eso en pleno siglo 21 hay pequeños poblados donde una línea de transporte carretero sigue siendo el nexo con la civilización hoy los invito a que me acompañen a realizar el trayecto de la línea de ómnibus rural más larga de uruguay que une la ciudad de salto con la localidad de más oyer en el departamento de ribera un recorrido que entre ida y vuelta supera los 500 kilómetros de los cuales la mayor parte se realiza por caminos de tierra 4 30 de la madrugada poco movimiento en la terminal de salto pero ya es el comienzo de una nueva jornada muchas personas que viajan hacia zonas rurales tienen que salir temprano como los pasajeros del ómnibus que hoy vine a mostrarles que sale a las 5 de la mañana de esta terminal la empresa san cono es la encargada de este trayecto un trabajo que comenzó a mediados del siglo 20 de la mano del empresario carlos conde aquí comienza un largo recorrido para los pasajeros que viajan lejos pero principalmente para el chofer y la guarda en este caso jorge y beatriz ellos tienen que completar una larga jornada de 12 o 13 horas o a veces más porque todo dependerá del estado de los caminos y las condiciones del tiempo las primeras horas del recorrido por la ruta 31 son por una carretera pavimentada en verano aclara más temprano por eso el camino de tierra ya se empieza a transitar con luz natural pero en invierno sobre todo en los días de cielo cubierto la oscuridad se vuelve compañera durante mucho más tiempo una hora y 20 después de haber salido de salto empieza otro viaje aquí se deja la ruta 31 para tomar por un camino de balastro un largo camino de 140 kilómetros que irá pasando por pequeñas las comunidades escuelitas rurales y estancias el ómnibus avanza por el camino y empezamos a ver la importancia que tiene para los pobladores de esta zona de la campaña vecinos que viven tierra adentro y que se acercan al camino para esperar el paso del ómnibus y así poder enviar o recibir alguna encomienda no sólo de alimentos o de algún artículo adquirido en la ciudad muchas veces a través del ómnibus se reciben o se envían documentos muy importantes para estas personas que de otra forma no podrían hacer llegar a la ciudad o al menos se les complicaría bastante estamos hablando de que en la actualidad no todos tienen vehículos como para transitar los 200 kilómetros que los separan de la ciudad capital del departamento y también estamos hablando de personas que viven en lugares donde no hay buena señal de internet y no cuentan con este servicio con la comodidad de quienes vivimos en una ciudad la primera parada donde el bus se detendrá a 10 o 15 minutos es pueblo cayetano no estoy seguro de que la comunidad llegue oficialmente a la cantidad de pobladores que se necesitan para la denominación de pueblo pero quienes viven allí lo hacen desde hace mucho tiempo y para ellos es su lugar en este caso nos detendemos en una tradicional almacén de campaña lo que era en otros tiempos una pulpería el lugar se transformó naturalmente en el punto de encuentro de aquellos que llegan o van a tomar el ómnibus gastamos lo que podríamos llamar la primera parada técnica de del viaje y nos recibe el dueño de casa y bueno estamos contando un poquito lo que es esta esta aventura de esta línea de ómnibus que es muy importante para los vecinos del pueblo nosotros hace 32 años estamos acá del año 91 a veces nos hace falta algo de veterinaria encargamos por el ómnibus de urgencia encargan por el ómnibus y es seguro que bien cuánta gente vive acá en la zona más o menos 150 personas 150 personas total más o menos 13 horas y media de viaje y 505 kilómetros más o menos son de esos 505 kilómetros casi 300 son de piedra algo que hay muchas personas que no saben continuamos por esta ruta por este camino y confieso que nunca había visto un ómnibus atravesando porteras en el campo son esos detalles o el hecho de brindar un servicio personalizado a los pobladores de esta zona lo que lo convierten en una historia muy particular esta es la zona de paso de herrería en el departamento de salto al costado del camino que venimos transitando sólo vemos una escuela rural y un modesto almacén de campo lo que indica obviamente que en los alrededores viven más personas estamos en la segunda parada paso herrería pero más allá del lugar que acá no hay una agrupación de casas muy importantes encontramos lo que sucede en este momento en la actualidad tierra adentro en nuestro querido país donde hay historias tan lindas en este caso bueno la estamos vinculando a una línea de transporte muy especial pero la gente que vive en estos lugares en estos parajes realmente es una historia en sí misma en esta parada que realizamos a tres horas y media de haber salido de salto vemos el compromiso de los funcionarios de la empresa de transporte para doña edith que vive tan lejos de la ciudad recibir su garrafa no es un detalle menor qué significa el ómnibus para los vecinos de lugares tan apartados como éste el día que no viene lo extrañamos digamos si viene todo es una gran cosa donde la empresa importante tenemos tres veces en la semana pero mire que nosotros muchas cosas nos manejamos con el ómnibus aún este lanasta y gas y muchas cosas más es todo el ómnibus acá para nosotros esto eso depende de nosotros como dije eso depende de un remedio está dependido de nosotros muchas veces un kilo galleta en una mesa muchas veces un litro de leche depende de nosotros muchas veces depende que el niño tome la leche muchas veces encarga un surtido tenemos que llevarlo depende de nosotros quizá quizá hay muchos que no se dan cuenta pero dependen muchas cosas de nosotros la próxima parada en pueblo fernández también perteneciente al municipio de mata ojo del departamento de salto es una de las localidades que forman parte de este trayecto es quizás la más grande donde viven un poco más de trescientas personas la línea de ómnibus para nosotros también es una fortaleza que tenemos en la zona porque por esa empresa llegan los docentes por ejemplo que vienen a educar a los niños y yo siempre digo que la educación es algo muy importante en nuestra zona quizás si no tuviéramos esa empresa este de qué forma llegarían los docentes eso es algo que lo dio desde el fondo de mi corazón como vecina como madre y como alcaldesa hoy del territorio del municipio a mata ojo es justo a la salida de pueblo fernández que encontramos uno de los repechos más importantes que tiene que afrontar el ómnibus como se decía antiguamente la marcha del vehículo en este lugar es prácticamente a paso de hombre totalmente diferente no es lo mismo andar en una ruta que andar en camino de piedra de barro de muchas veces cerros que muchas veces se suben en primera queda enterrado muchas veces aislado por los pasos crecidos no es fácil en este viaje nos acompaña don cayetano un hombre que durante 38 años fue el guarda de esta línea poco tiempo antes de realizar este trabajo cayetano se había jubilado en un primer momento cuando surgió la posibilidad de que nos acompañara para hacerle una entrevista pensé que sería demasiado pedirle que después de casi cuatro décadas haciendo este recorrido volviera a realizarlo por este motivo pero la verdad es que cuando se lo propusieron no lo dudó ni por un instante porque para él este recorrido es parte de su vida una vida de guarda con la que siempre había soñado yo pensé a los 27 años en la empresa te imaginaba que vas a llegar tanto tiempo no me imaginaba la verdad que no me imaginaba pero si era una pasión que yo tenía ser guarda de uno así sí 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 el patrón iba a la carnicería donde yo trabajaba y de ahí empecé a pedirle al patrón de la carnicería que me colocara o hablar con el hombre para yo trabajar de guarda porque me encantaba trabajar de guarda entonces pero esperar nunca esperé llevar tanto para nosotros cayetano es como que si fuera un familiar más porque la confianza que él fue ganando de nosotros y nosotros de él un día decía como ejemplo si encargas una aguja una aguja te trae entonces esas cosas para nosotros de una empresa es muy importante porque porque nosotros estamos a 200 kilómetros de las ciudades departamentales que nos une la empresa que tenemos de hace muchos años es lo que tenemos yo vivo en pasar la red y así y el ómnibus lo hablaba recién con cayetano no es solamente el transporte de pasajeros a veces llevar un remedio hacer una encomienda no todo todo la encomienda todo todo antes era lo que lo que contábamos era 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 eso si o si había que depender de sanconi ustedes sí que le rezaron a sanconi toda la vida cayetano que bueno más de 30 y pico de años de guarda ahí en la línea qué lindo es parte de la familia es parte de la familia la verdad que sí y cuando salí de la escuela cayetano ingresaba en la línea yo tenía 13 años así que toda la vida querido un placer muchísimas gracias igualmente hoy estoy tratando de contarles lo sacrificado que es este trabajo pero imagínense lo que era hace 50 o 60 años en aquellos vehículos que se utilizaban a mediados del siglo pasado se ponían con vaca arriba así lo ponía galletas todo lo que valija todo era arriba como garrafas paquetes cosas de encargue todo eso y los surtidos por la estancia y todo no que también a veces hay una familia en una estancia que tiene el oño normal y para que si galletano que traeme esto traeme el otro o está dependiendo de del oño de una cosa de otra entonces para la gente esto es de verdad para la gente en el pasado y en el presente uno de los obstáculos más grandes que tiene que sortear el ómnibus son las repentinas crecientes de los muchos cursos de agua que hay a lo largo del trayecto en muchas ocasiones chofer guarda y pasajeros han tenido que dormir en el ómnibus o en alguna estancia aguardando que los arroyos que cortan el camino vuelvan a su cauce normal y muchas veces pasaste un paso bajo cuando quede volver para atrás que el otro paso está crecido ya no ya no puede volver para atrás ya quedate aislado entre dos pasos muchas veces puede quedar cerca de un pueblo o otras veces quedan en la calle y claro si no hay otra muchas veces quedan entre dos pasos y no tener una portera de ninguna estancia ni un campo y queda aislado en un campo poco tiempo antes de haber llegado al norte de uruguay para realizar este viaje se había dado una de estas situaciones donde las crecientes repentinas dejaron aislados al chofer y algunos pasajeros por suerte todavía hoy hay costumbres en el campo que no se pierden como recibir en una casa a quien lo necesite aunque se trate de desconocidos llevaba una persona matrimonio anciano y dos personas más dentro del onu y bueno y era a las cuatro de la tarde y no daba paso ahí conseguimos un almacén viejo para poder quedarse una persona anciana y lo trataron bien de bien y al otro día recién a las 10 de la mañana dios paso la verdad que le damos gracias a yo porque sigue pasando abre las puertas y te hacen comida y dan hospedaje a la gente anciana y eso es una ventaja no hay una ventaja porque sólo que viven lo que viven afuera los que viajan realmente saben realmente la necesidad que pasa para poder llegar salto a veces tiene que llegar para una consulta al médica y no llegan pasado día aislado y bueno llegan tarde solamente las personas de afuera conocen la necesidad de poder llegar las personas de la ciudad muchas veces están alejadas totalmente lo que pasa realmente en la campaña Cayetano me contabas que acá pasó una es una de las tantas anécdotas que tenés no digo que que bueno hoy la contas con gracia pero en su momento fue fue media media de susto no si la verdad que sí este sube el susto si fue nochecita ya está oscureciendo y bueno y veníamos y la la corriente ya estaba para acá y el ónimo aquel como se iba empezó a subirlo para arriba así para que se fueran más fuera y caí muy bien en el borde de la rueda de adelante cayó bien en el borde ya bajé en el agua ya cuando bajé ya estaba en el agua y corriendo el agua y eso y la gente y todo y después bueno al otro día vienen las máquinas de la intendencia y eso y nos sacaron la última parada zarandí de arapey estamos más cerca de más ayer salió el sol bueno ahora cambió el clima se disfrutan los paisajes porque lucen mucho mejor todavía y bueno es el tramo final de un viaje realmente fantástico como el recorrido llega hasta más ayer frontera con brasil y luego vuelve por el mismo camino muchos vecinos aprovechan para ir hasta la frontera y poder hacer algún surtido muchas veces el propio cayetano fue quien recibió algún encargo de los vecinos de las localidades por las que antes venía pasando el ómnibus yo tengo que agradecer si este me emociono pero la verdad que la gente conmigo y yo con la gente también es lo que uno da lo que recibe es así lo que uno da es lo que uno recibe 11 y media de la mañana y el bus se acerca a más oyer departamento de ribera 6 horas y media de viaje llevamos a más oyer el ómnibus cruzará a la ruta 30 para permanecer media hora en la frontera con brasil un breve descanso algunas compras del lado brasilero y el regreso hacia la capital salteña llegamos a más oyer y aunque parezca que esto fue una vida para el chofer y guarda de esta línea es sólo la mitad del camino porque ahora tendrán que emprender con nuevos pasajeros el regreso hacia la ciudad de salto si esta línea realmente si no te gusta la vocación no la puede hacer no la puede hacer porque salí de madrugada de salto a las cinco de la mañana y llegar a tu casa a las siete y media a ocho de la noche te tiene que gustar realmente lo que hace uno lo hace realmente del corazón lo que hace lo tiene que hacer de corazón yo siempre digo si no te gusta manejar no te sientes 13 horas y 500 kilómetros y 300 de ellos de piedra porque dura un día y no aguanta más si para mí es más que el trabajo es un trabajo y la misma la fe y el cariño de la gente que eso tantos años que prácticamente ahora como estoy recogiendo tantos años y que sea yo la gente la presa y los quieras a eso recorrer estos caminos me permite seguir aprendiendo de mi país y de la gente que vive en las zonas más apartadas un uruguay diferente donde quienes hacen un trabajo o brindan un servicio siempre inexorablemente dan un poco más ese plus que los hace parte de la comunidad ese poquito más que no figura en la planilla de trabajo y que tampoco será remunerado con dinero ese compromiso llamado empatía que afortunadamente sigue estando muy presente en el campo de mi país y bien